hola qué tal están y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en el vídeo de hoy les quiero los quiero ver conmigo de compras al carrefour hacer la compra semanal o quincenal todavía no sé muy bien qué voy a hacer y vamos a ver cuánto se gasta en españa haciendo la compra y porque sean los productos han subido bastante desde que yo llegué aquí yo creo que ya los precios no tienen nada que ver y vamos a ver cuánto hoy por hoy se gasta en una compra para dos personas en el supermercado carrefour que es el que yo vengo porque el que me queda cerca de la casa y porque es el que me queda como así que mira acompaña a ver una de las cosas más importantes que yo creo que se debe hacer es hacer una lista de la compra esta es nuestra humilde lista en una cuenta pero bueno nosotros siempre venimos con una lista porque así vamos específicamente a lo que tenemos que comprar y no vamos dando vueltas por toda la tienda así que vamos a buscar las cosas de la lista lo primero que tenemos son papas así que valen bolsas para estas son de 5 litros y las otras que necesitamos son de 20 o de 10? de 20 o de 10? de 20 yo te grabé a ti mientras estás haciendo la compra 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 si al final la casa la compra de ti los limones claro bueno ahora toca limones sí pero el dejo para ir tachando también es tu sábado? bueno cebolla A ver, yo quiero decirles una cosa Y esta es la honesta realidad Yo estoy perdiendo Haciendo la compra Mi novia es la que cocina la mayor parte de las veces Entonces Yo estoy aquí aprendiendo Qué se compra, qué cebolla, qué todo Con ustedes aunque no lo crean Así que Pero nunca es tarde para aprender Si la disusión Cuando sea millonaria No diré nada Pero habrán señales La señal El de Carrefour extra cuánto cuesta Porque no viene El precio viene de arriba ¿Dónde? Míralo Aceite Y vamos a comprar uno de oliva El de oliva El de oliva Marca Carrefour Y es este O sea, el más barato que hay Pero 7,60 Un riñón Quizás para otras personas que viven en otros países no los ven caros Pero aquí el aceite de oliva es originario No debería gostar En fin En fin La vida Ah, mira Vamos a ir a la parte de los productos latinos Eso lo vi en Cuba Cosas de marca Goya O sea, con productos latinos de todos los países menos de Cuba Vamos a ir a la parte de la parte de Cuba La parte de Cuba tiene que irte para donde están los rones De limón Vamos a comprar la fiesta de esta de nuevo Mira el chocolate Esa me gusta mucho Estas no van a durar ni un segundo Pues no Mira los chupas chupas de bombón De estos de De los que venden en Cuba Hasta compramos Esta o esta Hola al tiburo Ah, mira Esta, esta Con macarrones Una de macarrones y una de paz Bueno Bueno Nos estamos alejando un poco del objetivo Que es comprar la comida que viene en la lista No se puede uno salir de la lista Muy importante ¿Y cómo vamos a ir para la casa? Era mejor que la llevaran a la casa Fíjate como te digo Nosotros compramos esta de lactosa Y se me desmantaba Porque estamos intolerantes Cosas del primer momento Te lo haré Vamos a ir A la casa Dos Tres Tres Lo haré Vale Veas Veas Tres Veas Veas Tres separado. Para que cojas uno, ve ya se. Más chucha que conmigo. Yo lo que compro es el secreto. ¡Es un secreto! Cuartos traseros de pollo, son bulo contra bulo. Bueno, ya regresamos a hacer la compra. Entonces ya estoy aquí para decirles cuánto gasté, qué compré y los precios de cada producto. Los precios de cada producto, mientras los vaya diciendo que tengo aquí el ticket, los voy a ir poniendo para que ustedes vayan viendo cuánto cuesta hacer la compra acá. Primero, válido aclarar. En ese supermercado, o sea, en algunos supermercados, yo creo que en casi todos, pero bueno, en ese específicamente en Carrefour, tú tienes tu tarjeta, Carrefour, por el que quiera tenerla y el que compra habitualmente ahí. Y en esa tarjeta se te va acumulando una X cantidad de dinero a medida que tú vas haciendo compras. Entonces, eso es válido aclararlo porque yo tenía, por ejemplo, un cheque de ahorro de compras que hice cuando todo lo de la mudanza de la casa de casi 30 euros, que se rebajó al precio total de la compra. Entonces, eso es válido aclarar. Lo primero que compramos fue aceite de girasol. Compramos dos pomos de aceite de girasol y costó $1.55 cada uno. Por tanto, en total costaron $3.10 los dos botes. Los más baratos marca Carrefour, déjame ver si lo encuentro para mostrar. Vale, dos como este, como este que es el aceite refinado de girasol, el más barato. Bueno, este, $1.55 cada uno. Uy, espérate. Que se me va. Es que no tengo el ticket, yo no tengo ticket digital, solo lo tengo en papel cero, así que me sale en el móvil directamente. Entonces, ese aceite de girasol. Ahora, una cola, Carrefour, un pomo de Coca-Cola de dos litros, pero que no es Coca-Cola, Coca-Cola, si no es como cola, pero no es la original, si no es marca Carrefour. Cuesta $0.80 el pomo de dos litros. Vayan sumando para que tengan una idea y digan en los comentarios qué tal le parecen los precios. Luego, detergente Whip. Detergente Whip era porque cuando tú vas a comprar a Carrefour y tú eres ya miembro del Club Carrefour, te dan descuentos. Entonces, nosotros teníamos uno de que por compras superiores a 50 euros te daban un pomo de detergente de esa marca. Y bueno, te lo dan gratis, o sea, te lo anotan aquí, pero luego al final de la cuenta te lo descuentan. Lo otro es lavavajillas, o sea, detergente para lavar los platos. Les muestro ahora cuál. Detergente normal, marca Carrefour, con sabor a limón, que era el cabello. Este mismo, el más barato, que costaba $1.46. Lo próximo que compramos fue la lejía, que lejía olor limón, costó $2.65 y el pomo es de 1.43 litros. Lejía, pues, es de toda la vida. Lejía, cloro. Bueno, otra cosa que compramos fue alubia pinta, o sea, frijoles colorados de toda la vida. Y estos costaron $2.15. Luego, compramos arroz, que el de marca Carrefour, que es el que siempre compramos, no había. Entonces tuvimos que comprar uno que marca La Cigala. Y costó, pero al final lo que cuesta es lo mismo prácticamente. $1.83 cada cosita de esta. Es este, mira. $1.83 cada paquete. Bueno, otra cosa que compramos. Mira, esta es una de las cosas que no estaba en la lista, pero la compramos. Caramelos blandos $1.99. La verdad es que nosotros nunca solemos comprar este tipo de cosas. ¡Ja! Más. Pero nos apetecía comer algo dulce y bueno, pues vinieron muchas cosas dulces en la compra que no venían, pero vinieron. Así que esto, $1.99. Vale, esta chocolatina, $1.62. Es pequeñita, es decir. Es decir, esa es la milca que tiene cacahuete y caramelo crujiente y está pequeña. $1.62. El otro que compramos fue estos conguitos que a mí me gustan mucho y me apetecía y estaban a dos por uno. Pero no a dos por uno de que compramos uno y el otro era gratis, no a dos por uno, pero que se te acumulaba para el cheque ahorro de la aplicación. O sea, es básicamente lo mismo, pero que no era para esta compra, es para la próxima. Entonces, pues nada, compramos dos y cada uno salió en $2.59. Así que salieron en $5.18 los dos paquetitos y traes $6 cada uno. Lo próximo que compré, espagueti. De toda la vida, un paquete costó $0.76 y pues es un paquete de espagueti normal. Luego, dos paquetes de alubia negra, o sea, de frijol negro normal. Salieron en $1.20 cada uno, así que fueron dos los que compramos $2.40. Un paquete de galletas de avena, que a mí me gustan mucho este tipo de galletas, porque son así bastante ligeritas y caen bien. Entonces, esto costó $1.20 y traen bastante. O sea, esta fue una buena compra, la verdad. O sea, esto trae bastante galletitas y son bastante alimenticias. $1.20. Yo no sé de dónde son estas galletitas, la verdad. De Colombia. Estas galletitas son de Colombia. Y yo creo que este es uno de los pocos productos que hay en Cuba. ¡Uh! De otros países. Las galletitas festival. Ay, qué. A mí me encantan. O sea, no sé si es que me encantan, porque ahí está en Carrefour hay un millón de galletitas diferentes. Pero es que a mí no me importa. Estas nada más por el significado que tienen y la nostalgia que me da de que yo las comí en Cuba en algún momento cuando viven y cuando insistían. Ay, me da tanta nostalgia. No puedo creerlo. Y bueno, son muy ricas. Yo las compro, o sea, no es la primera vez. Estas las compré de chocolate. Vale, otras de las que compramos fueron estas galletitas que son como, las compramos como para comer con helado y así. ¿Se ven bien? Son estas. Y estas costaron. En galletas 1.83. El paquetito de galletas. No está mal tampoco estas. Las cosas que compré fueron estas bolsitas de té. Vienen 18. De té frío. Dice mi fuente de magnesia. Bueno, en fin, yo las compré para darle saborcito al agua y para tomar té frío. En vez de tomar agua sola, pues tomar té frío. A mí me gusta mucho el té. Yo soy fanática del té. Y bueno, pues me hacía ilusión. Las me hacían ilusión y las compré. Dice que el refresco es perfecto para los deportistas. Ay, mi madre. Estas. Me costaron un infusión. 2.69. Trae 18 bolsitas. Otro que compramos fue macarrones. Macarrones marca Carrefour igual 76 céntimos. Esto la verdad es que es bastante barato. 76 céntimos el paquete de macarrones y da para bastante. Tiene 500 gramos. Una bolsa de patatas 1.32. Rositas de maíz. Esto fue un poquito... cosa de mi esposa porque a mí me gustan mucho las rositas de maíz. Pero yo esto, bueno. A mí también me gustan, pero la peliculera y la que come rositas principalmente es ella. Y las rositas costaron... ¿Esto trae un solo paquete adentro? ¿O traen más? Dos. Traen dos, ¿verdad? Vale. Estos dos costaron... Ay, ahora no se me abre. Ah. Estos dos costaron 1.7 euros. Dos paquetitos traen adentro y son al punto de sal. Para hacerla en el microondas. Paquete de sal, porque es muy importante la sal. Ya no teníamos. Y esto costó 30 céntimos. Uño, qué barata la sal. Yo no sabía que la sal era tan barata. Me acabo de enterar. Ay, Dios mío. Yo un año y pico ahí. Sí, es que no. Yo no era muy atenta al precio de la sal. Pero bueno. Sal fina, 30 céntimos. Un paquetito de torresnos, 1.37 céntimos. Chicharrones. Este es un paquete de chicharrones toda la vida. Sabe igualíticos con los de cubo. Perdón. Están igualitos. Un six pack de estos de yogur griego costó 1.85 y trae 6. Otra cosa, helado de chocolate 1.75. Este cuenquito de helado. Otro helado que costó 2.65 y tenemos que meterle al par congelador porque esto viene como en envase así de cartoncito y se está derritiendo. Así que helado este 2.65. Este también es marca Carrefour pero es otro formato. Es chocolate con galletitas. Queso. Rayado para lo que sea que ustedes utilicen queso rayado. Nuestro compramos igual. Marca Carrefour y de mozzarella. Y cuesta 1.54 cada cosita de estas. Compramos 2 y entonces salieron en 3.8. Compramos nata para cocinar. Estos 3. O sea, habían de muchos formatos pero nosotros cogimos este que viene en 3. Y estas costaron 1.75. Los 3. Vale. Otra cosa que compramos fue queso tierno. 250 gramos por el módico precio de... Nada más y nada menos que 2.95. Un pack de 3 salchichas. 2.49. Bueno, dice aquí 2.50. Pero aquí me costaron 2.49. Bueno, 2.49, 2.50. Es lo mismo. Mejor para mí. Los 3 paquetitos de salchichas por 2.49. Luego compramos natilla con galletita. María. Que estas vienen 4. Lo que pasa es que sufrieron un pequeño accidente en el camino y las tuvimos que separar. Bueno, cuestan 4 cositas de estas. 1.25. Vienen 4. Costaron las tiras de lomo 3.29. Son muy ricas la verdad. 4 yogures de fresa por 79 céntimos. Una botella de yogur que es de 1 kilogramos. Bueno, de 980 mililitros. Que es de fresa y plátano. Que cuesta... Que cuesta 1.45. Este yogur es bastante rico. Es líquido del todo. Jamoncito cocido para echarle al pan, para cualquier cosa. Este costó 1.85. Y trae 250 gramos. El más barato que vimos, la verdad. Lo otro que compramos fueron estas cositas que vienen lomo. Dicen lomo embuchado. Pero bueno, a nosotros estas cositas nos gustan para picar. De hecho, me lo voy a comer ya. Y esto costó 2 con algo. Realmente esto sí está un poco... Un poquito caro, la verdad. 2.25. Porque realmente trae bien poquito. Aunque bueno, no tanto. Va a picar y va a... Está bien. Una malla con 5 cabezas de ajo. 1.99. La malla de limón. Que costó 3.39. Y trae bastantes limones, la verdad. Luego mandarinas. 1 kilo de mandarinas. Y costaron 3 con algo. 3.89 exactamente. Patata para freír de la marca Carrefour. Que ahora no sé dónde están. Ah, creo que están ahí justo. Bueno, en fin. Ahora se las voy a mostrar. Que es un... Porque es bastante grande y pesa. Eso costó. O sea, las patatas costaron 5.49. Y tienen... Bueno, no pone aquí cuánto tienen. Ahora se las muestro. Son estas y tienen 3 kilos. Y son específicamente para freír. Y vienen un montón en el salquito. Este de uva rosada. Que salió en 1.75. La verdad que la uva... Yo no estuve tomando el carro. No, yo siempre compro uvas porque me gustan mucho. Lo otro fue un bizcocho de yogur por 3.89. Que es este. Un momentito. Este bizcocho. Este que lo compré. Yo nunca había comprado en esta parte así donde están los preparados ya. Ahí venden bizcocho. Venden muchas cosas. Y bueno, en fin. Tenía mucha ilusión por comer algo así rico. Y dije, mira, lo voy a comprar. Pues aquí está mi bizcocho. Tiene una buena pinta. Ay, Dios. También compré una bolsa de pan tostado. Que lo que costaba era 99 céntimos. O sea, súper barato para comer con varias cosas. Y bueno, eso. 99 céntimos. Filetes. Estos son piezas. Ahora no sé cuáles son los filetes finos. Bueno, en fin. Pero compré dos de carne así de vacuna. Compré uno que me salió en 4.89. Que vienen 1, 2, 3, 4, 5 pequeñitos. Y luego uno que ya viene más grande. Que costó 7,7. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y son un poquitico más grandes. Estos dos fueron los que compré. Porque el problema es que la carne de cerdo. No sale más económica comprarla en Mercadona. Y aparte que en Mercadona venden la que me gusta a mí. A lo mejor en Carrefour también la venden. Pero no sé si es porque vamos nosotros los domingos. O porque será. Pero cada vez que vamos casi nunca hay de la específica que me gusta a mí. Entonces pues me van a comprarla en Mercadona. 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 Luego. Esta vez nos aventuramos. Esto nunca lo habíamos comprado. Y compramos huevos de codorniz. Salieron a 1,65. Y es hoy. Este paquetito. Que traen. ¿Uno cuánto? 3 por... Vamos a ver cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 por 7, 21. O sea. Ah no mira trae 18. Que conté una de más. 3 por 6. 3 por 6, 18. Huevitos de codorniz. La verdad que dicen que son muy buenos. Y yo no sé mucho de comer huevos de codorniz. Pero. Se intentaron. Luego. Los típicos 12 huevos. Porque los necesitábamos. Necesitábamos porque nos quedaban pocos. Compramos 12 de gallinas criadas en el suelo talla M. Y salieron en 1,99. 1,99. 1,99. Qué barato los huevos. Los huevos creo que están baratos la verdad. 1,99. 12 huevos. Para el precio de este tan cubo. Me parecen súper baratos. No sé ustedes qué dirán. Pero yo. Los huevos los ha llevado. Quizás otras cosas no. Pero los huevos no están regalados. Luego. Una bandeja de muslos de pollo. De jamoncitos. Dicen pollo jamoncito. Es que aquí le dicen jamoncitos a. A esta historia. Entonces. Te jamoncitos 4,47. Exactamente. 4,47. Esto que trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Uh. Me dio la nariz. Que traen 9. Otra cosa que compramos fue San Jacobos. Porque esto también estaba bien fácil. Y bueno. Son ricos. A mí me gustan la verdad. Y estos costaron el precio de 3,70. Luego compramos un paquete de 100 servilletas. Que bueno. 100 servilletas. Normal. 1,59. Y también compramos 40 bolsas de basura. De 5 litros. Y de. Porque dice que 2 por. Ay no entendí. Bueno. Las de basura de 5 litros costaron 1,69. Y luego. Bolsas de rafia. Ah vale, 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 vale. Fueron las bolsas que compramos para. Traer la compra. Porque no teníamos. Que costaron 1,30. 65 céntimos cada una. Y bolsas de basura. De las de más grandes para el sexto. Que costaron 1,99. Y por último. Mi amiga la leche. Que compramos un. Eh. Un pack de 6 igual. De 6 cajas de leche. Cada caja de leche sale a 95 céntimos. Y en total. O sea. El pack de 6 vale 5,70. A ver. Conclusiones. Es verdad. O sea. Yo admito. Que esta compra. En esta compra. Yo creo que el 50% de la compra. Fueron cosas innecesarias. Que no necesitamos. Que simplemente fue por darnos el gusto. Y ya. No siempre lo hacemos. O sea. Yo creo que esta es la compra más grande. Que hemos hecho. En tiempo. Porque yo normalmente. Lo que me gasto en una compra. Serán 80 euros. A lo sumo. Entonces. Vale recalcar eso. Entonces. Comparado con. O sea. Con cuando yo llegué acá. Que hace un año atrás. Yo siento que hay cosas. Que si están un poco más caras. La verdad. Pero no sé. Porque tampoco yo soy la típica. Que va al Carrefour. Ay. Esto cuesta. 3 euros. Con 5 céntimos. Y el mes que viene. Voy. Ay. Subió a 10. No. Yo no me aprendo los precios. Ni voy comparando. Es la realidad. No les voy a mentir. Entonces. ¿Cuánto costó todo al final? Bueno. Al final. Todo. Costó. El precio de. Les diré. O sea. Cuando se sumó todo. Costó todo. 151.29. ¿Qué pasa? Que yo tenía. Porque ya les expliqué. Que en Carrefour. Tú eres parte del club. Y tú vas acumulando con un cheque de ahorro. Cuando yo me mudé. Pues compré cosas en Carrefour. Que cuando tú compras cosas que son un poquito más caras. Te acumula bastante el cheque de ahorro. Y a mí se me acumuló 26.66 del mes pasado. En el cheque de ahorro Carrefour. Por ende. Se me descontaron esos 26.66. Y luego el detergente WIC. Que era gratis. Porque también teníamos un cupón para eso. Y entonces en total. Lo que tuve que pagar fue 121.63. Por aquí se lo dejé escrito. Por todo lo que vieron. 121.63. Bueno. Se me les olvidó mostrarles. Que no sé por qué. No salía aquí. Pero bueno. El caso es que. Nosotros compramos dos botes. De estas perlitas. Que nosotros los utilizamos. Para lavar como suavizante. Ahora. O sea. Estaban un dos por uno. De que si tú comprabas. Pues dos. Pagabas el precio de una. Pero en realidad. Si pagabas el precio de las dos. Pero el precio de la otra. Se te acumulaba para el próximo cheque de ahorro. O sea. Por ejemplo. Yo pagué 121 con algo. Pero. El próximo. La próxima vez que yo vaya a comprar a Carrefour. Yo tengo como 10. 12. O 13. Por ahí. Euros de descuento. De entre las tres litas. Y otra cosa que he cogido de dos con algo. Que también estaba dos por uno. Entonces. Ya yo tengo 13 euros. Que me salen. Por ejemplo. Si la compra que viene. Me sale en 80 euros. En realidad me va a salir en 70. Para que tengan una idea. Porque esto realmente era un dos por uno. Lo que en esta compra sí se paga. En la otra no. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Díganme. Qué les parece. Cuánto. O sea. Si creen que está caro. Si está barato. Cuánto se hubieran gastado ustedes. Qué creen. Si han subido los precios o no. Yo la verdad es que ya les digo. Yo no me fijo mucho en eso. Yo simplemente voy. Trato de comprar lo más económico posible. Y que me guste. Y pues ya está. No ando mirando tampoco mucho. O si bajó un céntimo. O bajó un céntimo menos. Así que díganme en los comentarios. Qué creen. Y cómo creen que ha cambiado el precio. Desde el año pasado. Hasta acá. Muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Chau.